Hola, mi nombre es Lara y soy animadora de lectura, trabajo en distintos lugares y hoy quiero compartir con ustedes un libro que se llama Los Carpinchos del autor uruguayo Alfredo Sodergitz, recién salidito del horno, editado por Ediciones Ecare. Los Carpinchos. Aquel era un lugar agradable y seguro. La vida era confortable y cada quien sabía lo que tenía que hacer. Había comida para todos y jamás sucedía nada fuera de lo normal. Hasta que un día llegaron los carpinchos. Nadie los conocía, nadie los esperaba. Eran muchos, tenían pelo, estaban mojados, eran demasiado grandes. No había lugar para ellos. Pero los carpinchos no podían regresar a su hogar porque había comenzado la temporada de caza. Para poder quedarse, los carpinchos tuvieron que aceptar algunas reglas. No hacer ruido, no salir del agua, no acercarse a la comida y no cuestionar las reglas. Las reglas eran para todos. Nadie tenía permitido acercarse a los carpinchos. Eran animales salvajes. Y podían ser peligrosos. Entonces, todo cambió. Cambiaron los días. Y las noches. La temporada de caza terminó. Los carpinchos agradecieron el refugio y se prepararon para partir. La cacería no fue buena aquella temporada. Los cazadores regresaron con las manos vacías. Y vacío estaba también su gallinero. Nunca se supo qué fue lo que sucedió. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!